Hace mil años, el Dr. Parnassus hizo un pacto con el diablo Hey, ya le diste triangulito play Bienvenido al videoblog Crono Hiki Si es tu primera vez en el canal quiero comentarte que he hecho una serie de videos de aniversarios de películas Tenemos el video de películas que cumplen 40 años Películas que cumplen 30 años Películas que cumplen 20 años Y la verdad es que dudé mucho a hacer un especial de películas que cumplen 10 años Ya que yo pensaba que en el 2009 ya nos invadían las películas de superhéroes Pero para mi sorpresa en el 2009 salieron muchas películas que me fascinan Si quieres descubrir cuáles películas cumplen 10 años, quédate Crono Hiki Empecemos con una de mis películas favoritas de Quentin Tarantino Bastardos sin gloria O como se conoció en España Maletros Bastardos Y a mi gusto creo que en esta película Quentin Tarantino Muestra como ha madurado como director de cine Ya que retoma una época histórica de la vida real El momento en que los nazis toman a Francia Y la película nos narra como un grupo de soldados Tratarán de arruinar los planes nazis Y aquí Quentin Tarantino mezcla magistralmente hechos reales con ficción Y ahora vamos con Distrito 9 A mi gusto una de las últimas grandes piezas de la ciencia ficción en el cine Una película que está al nivel de Blade Runner Ya que nos habla de problemas sociales como la migración pero con extraterrestres En un entorno de clases sociales muy diferenciadas Distrito 9 se desarrolla en Sudáfrica Y gran parte de la película se muestra como un documental falso Bien pues ahora vamos con un género cinematográfico muy distinto Y que es una de mis comedias favoritas Ojalá tus amigos tuvieran tu madurez Si son maduros lo que pasa es que tienes que conocerlos mejor Llamando al doctor puñalón Hank Gobern O como se conoció en México ¿Qué pasó ayer? Y es que después de Hank Gobern no recuerdo Haberme divertido o reído tanto con una película La que viene es mi parte favorita Esta película es dirigida por Todd Phillips Sí, así es El director de Joker Y esta película nos narra lo que pasa después de la despedida de solteros de un grupo de amigos que viajan a Las Vegas Pero en esta resaca habrán perdido a su amigo que se iba a casar Y no recuerdan nada de lo sucedido Nadie ha visto a Doug Así que para poder encontrarlo tendrán que ir recordando poco a poco que fue lo que pasó Todo esto en una muy loca travesía Y ahora vamos con Donde viven los monstruos Esta película está basada en un libro infantil Spike Jonze adapta de una forma melancólica y sublime esta obra Una obra que en primera apariencia puede parecer dirigida para los niños Pero contiene una gran reflexión para los adultos Y ahora sí vamos con una película de superhéroes Pero no cualquier película de superhéroes Watchmen A mi gusto una de las mejores películas de superhéroes que se han filmado Tal vez una de las adaptaciones más fieles a un cómic que existe Pero como ya hablé de esta película en otro video Te lo dejo en una tarjetita para que puedas verlo Ahora vamos con Adventureland Que tal vez no es una película muy popular o recordada Es una comedia-drama desarrollada a finales de los años ochentas Y la película en sí me fascina por la sencillez de su trama Pero un gran desarrollo de personajes Y por fin tenemos El imaginario del Dr. Parnassus El imaginario mundo del Dr. Parnassus Una película de Terry Gilliam Y es la última película en la que aparece el difunto Hugh Leather Ahora un misterioso desconocido ¿Puedes poner un precio en tus sueños? Tras su fallecimiento no pudo terminar de filmar esta película de fantasía Sin embargo Johnny Depp, Colin Farrell y Hugh Love Terminaron la película interpretando al personaje de Hugh Leather Y las ganancias las donaron para las hijas de este fallecido actor Bien pues este top de películas que cumplen 10 años Es un top que me sorprendió Porque no recordaba que se habían hecho todas estas genialidades en el 2009 Y como puedes ver son películas muy distintas entre sí Si es tu primera vez en el canal por favor suscríbete Déjame un pulgar arriba Escríbeme un comentario Y recuerda que yo soy, fui y seré Crono Hiki Nos vemos la próxima Adiós ¿Cómo tiene el toque? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!